Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo Una vez más Presentamos A nuestro hermano Roberto Zambrano Y es su amada esposa Julia Guaita Cantando las alabanzas de nuestro Señor Jesucristo ¡Aleluya! Jesucristo volverá para llevar a su iglesia En las nubes Él vendrá Para llevar a su iglesia Así es, Él vendrá Jesucristo volverá para llevar a su iglesia En las nubes Él vendrá para llevar a su iglesia Todos cantando al Rey de Reyes El mismo con voz de mando Y con voz de un arcángel Descenderá de los cielos Para llevar a su iglesia El mismo con voz de mando Y con voz de un arcángel Descenderá de los cielos Para llevar a su iglesia Los muertos en Jesucristo Resucitarán Primero resucitarán Al escuchar la trompeta Los muertos resucitarán Para la gloria de nuestro Señor Los muertos en Jesucristo Primero resucitarán Al escuchar la trompeta Los muertos resucitarán ¡Aleluya! El mismo con voz de mando Y con voz de un arcángel Descenderá de los cielos Para llevar a su iglesia El mismo con voz de mando Y con voz de un arcángel Descenderá de los cielos Para llevar a su iglesia El Señor mismo Con voz de arcángel Y con voz de la trompeta De Dios Descenderá del cielo Y los muertos en Cristo Resucitarán primeramente ¡Aleluya! Nosotros los que vivimos Juntamente con ellos Subiremos en las nubes Para recibir a nuestro Dios ¡A Jesús el Salvador! Nosotros los que vivimos Juntamente con ellos Subiremos en las nubes Para recibir a nuestro Dios El mismo con voz de mando Y con voz de un arcángel Descenderá de los cielos Para llevar a su iglesia El mismo con voz de mando Y con voz de un arcángel Descenderá de los cielos Para llevar a su iglesia Queridos hermanos Queridos hermanos Queridas hermanos Ahora es el tiempo Para prepararnos Prepara tu vida Como una novia Porque Jesucristo Muy pronto volverá ¡Sí señor! Unas caipuráñay Unas cañañáñay Unan mi conchaica Alista cuna paz Alista cunañá Cazará cujina Jesús caspecheca Caña y camuzaña Así llevamos el mensaje De la salvación Con el marco musical Los príncipes de acción Mueces Gonzalo Romel Zambrano Richard Sánchez Alex Roa Rosmen Condori Armando Chancoya Y vuestro consiervo Rusma Elcandia Aleluya Así se canta el Rey de Reyes Señor de señores Y todos vamos a decir Cristo vive Aleluya Y a su nombre Pueblo que daba Pueblo que vive Aleluya 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 Aleluya